Cuando me acuerdo de ti, acudí a mis pensamientos Te recuerdo temblamentos, de un capullo de lelí Y campanas de cristal Díganme en el año mía, con la que en la melodía Que aquí va a recortar Escucha la pared, la voz de mis sentimientos Escucha la pared, seguro que no viento En el respeto de amor, y el perfume de gardenias Tienes mil canciones, huellas Pusiste tu corazón, preciosa grande llamar Viviste en la tierra mía, con la tierra melodía Que aquí va a recortar Escucha la pared, la voz de mis sentimientos Escucha la pared, seguro que no viento Aunque sé que has de llegar, al cielo de los poetas Toda la suma niñera, aquí atrás de alcanzar Pues lamento hoy claro, aunque la llanta es lo rico Pero también canciones de todo, en tus corazos hermanos Escucha la pared, la voz de mis sentimientos Escucha la pared, seguro que no viento Para ti buen morir un cano, a este sencillo me nace Y te doy una que no traje, una guitarra en la mano Para cantar la casita, y tocar el corpanchero De mi perro, de mi perro, porque vivo a tus calles Escucha la pared, la voz de mis sentimientos Escucha la pared, seguro que no viento Escucha la pared, la voz de mis sentimientos Escucha la pared, te juro que no miento